¿Qué es la viña de Álava? Y como esta, que tienen los pelos largos, y algunas viñas ya podadas, como esta de aquí. La semana pasada fue la luna menguante, lo cual hace un momento propicio para la poda. Y como el clima, aunque es frío, está siendo seco, los campos están bastante llenos de gente podando. De fondo, la sierra de Cantabria, que limita al norte.